Bienvenidos de vuelta al canal chicos, estamos aquí en Pokémon Escarlata y os voy a enseñar un glitch para poder duplicar los objetos de vuestro inventario, ¿vale? Yo ahora mismo lo que quiero duplicar son Master Balls, que las tengo por aquí, ¿vale? Porque como veis yo ya lo he hecho varias veces y tengo 5 Master Balls, ¿vale? Así que os voy a enseñar cómo es hacer. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a los ajustes, guardar partida, muy importante, ¿vale? Por si acaso pasa algún fallo o algo, el juego directamente te lleva al último guardado. De ahí nos vamos a opciones y tenemos que poner la velocidad del texto en rápida, equipo caja manual, poner motes, no, ¿vale? Y luego sería guardado automático, no, ¿vale? Muy importante. Y ahí le dais a aceptar y guardáis. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que coger y ponernos a Coraidon en forma montura, ¿vale? Para que veáis que funciona, yo le doy y me lo ponga en forma montura. Ahora lo tengo en forma ataque, ¿vale? No pasa nada, como un Pokémon más de nuestro equipo. Y ahí irnos a atrapar cualquier Pokémon fácil, tipo este Hoppy de aquí, que es sencillito, es el área 1, área 2, que este sale en nivel 8, nivel 12, poco nivel, ¿vale? Este glitch solo se puede hacer cuando ya te has pasado el juego y tienes a Coraidon o a Miraidon en el Púrpura, ¿vale? No se puede hacer antes. Lo atrapamos, si es súper fácil, como veis. No salen los datos, tal, yo ya lo tengo registrado, así que no me va a salir nada del otro mundo. Y no va a salir los datos del Pokémon. Le damos añadir al equipo y aquí, como veis, tenemos todos los huecos ocupados. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a Coraidon y tenemos que pulsar la A y la B. Súper rápido, ¿eh? Pero súper rápido. Sería A y B. ¿Ves? Y pone Hoppy se ha unido al equipo. Coraidon se ha enviado a una caja. Eso ya es un glitch porque Coraidon no se puede enviar a una caja. Este Coraidon, ¿vale? Así que ya lo tenemos aquí. Como veis, tenemos a Hoppy, pero no tenemos a Coraidon. No pasa nada. Le damos al más y ya nos aparece la montura. Vale, abrimos la caja y nos vamos a cajas. Aquí, ¿qué hacemos? Cogemos el último Coraidon, que sería este. Lo movemos y lo ponemos aquí en el último. Vale, y ahora es tan sencillo como coger. Nos vamos aquí al menú y vamos a bolsa. Vamos a buscar el objeto que queremos duplicar. En este caso, pues yo quiero duplicar la Master Ball. Se lo damos a Coraidon, ¿vale? Y salimos otra vez a los Pokémon. Vamos a donde Coraidon. Damos a la A. Y le damos cambiar a forma montura. ¿Vale? Le hemos cambiado forma montura. ¿Y qué pasa? El Coraidon sigue apareciendo ahí. Nos sigue apareciendo los dos. Aquí viene ya el glitch. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a las cajas. Como veis, le damos dos veces a la X. Nos va a salir equipo combate. Le damos a ver cajas. Y nos va a salir esta caja rojita que hay aquí arriba. ¿Qué pasa? Es una caja especial en la cual tenemos al Coraidon. ¿Qué pasa con este Coraidon? Tenemos la Master Ball con él. Ya hemos guardado el objeto. Nos salimos. Volvemos a la bolsa. Y como veis, tenemos cinco Master Balls más la Master Ball que tiene Coraidon. Vuelvemos a repetirlo. Para hacerlo una vez más, vamos aquí. Le damos a Coraidon. A cambiar a forma montura. ¿Quieres que Coraidon adopte la forma montura? Sí lo quiero. Ahí a cambiar la forma montura. Volvemos a las cajas. Dos veces a la X. Una y dos. Le damos a ver cajas. Y nos vamos a la caja roja. Como veis, vuelve a estar el Coraidon. Guardar objeto. Salimos. Y sigue. Coraidon con la Master Ball. Pero nosotros en la bolsa vamos a tener ahora seis Master Balls. En este caso podéis hacerlo con cualquier objeto que no sea, por ejemplo, ingredientes. Con las hierbas de cocina. Estas, las especias ocultas, no se puede. Pero, por ejemplo, si os falta dinero, con las pepitas, las perlas grandes podéis. Si queréis algún objeto tipo caramelos raros. Cosas que le podéis dar al Pokémon. Por ejemplo, yo le puedo dar el caramelo XP y multiplicar la capsulabilidad. Las chapas plateadas también se puede. Puedes multiplicar chapas. Puedes también, por ejemplo, todas las Pokéball que tú quieras. O las revivir y cosas así. Vale, chicos. Luego, en tal caso de que, por ejemplo, queráis ya quitarlo. Vais a donde Coraidon. Le dais guardar objeto. Vale, ¿y veis? Así, solo tenéis que montaros en él y pulsar el Coraidon. Y luego, por ejemplo, ya, si lo que queréis es quitaros al Coraidon de las cajas. Porque decís, hostia, es que no me da miedo que me baneen o tal. No quiero tener ahí 20.000 Coraidon. Porque va a llenar la caja y puede que me hagan cosas. No quiero. Lo único que tenéis que hacer es aquí. Darla a liberar. Y fuera. Vale, ¿veis? Este no lo voy a liberar porque es el bueno. Pero, por ejemplo, vais aquí y le dais a liberar. Igual. Fuera. Es el Coraidon. En tal caso, así estaría al glitch. Como veis, yo ya me he conseguido 7 Master Balls. Y esto porque ya he gastado unas cuantas, ¿vale? Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el glitch y que os sirva. Y no olvidéis de darle a like, suscribiros. Y hasta pronto.